¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Levantando las manos De aquí, evandá Todo el mundo cantando De aquí, evandá Levantando las manos De aquí, evandá De aquí, evandá Podemos cantar De aquí, evandá Esos son días que pesan 輪 mamita ¿Qué toras pasando? y tú no sabes por qué Mami, mira que esta pasando y una también porque ¡Estamos sacando! Telecom 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 Telecom, Telecom ¡Que duro del público! ¡Salviendo! ¡Hey, hey, hey ¡Chiquillos! ¿Qué es? ¿Qué es como el salta? Vamos ¿Qué es? Chiquillos, las fiestas ¿Qué pasa que arde? Acá están muy maravillosos. Impresionante, ¿cuál? ¿Tú te visiste a calzones amarillos o no? Yo les quiero contar un infierno. Dí, 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 a ver, a ver, ¿qué infierno? Yo vi a Pancho saber cambiarse de ropa. Ya, mentira, pero no viste nada, entonces, ¿eh? Y cosas muy interesantes. ¡Uy, te lo vi! Lo que sí hicimos todos, ojo, lo que sí hicimos todos. La gente va a imaginar que estoy con Chachi y con Colarell. ¡Mentira! ¡Estamos con Colarell! ¡Muy mientas al público! Oye, contarles a todos ustedes que los zapatos con una muy buena cara también pueden ser un billetito de luca en cada zapato. De hecho, antes que vayamos a la transmisión, voy a hacer algo muy poco glamoroso, ¿eh? Pero la voy a mostrar. Desde las pantallas de Canal 13 y para todo nuestro hermoso país. ¡Venga! Hoy merecimos al mundo entero... ¡Bienvenidos 2017! Muy buenas noches, querido público. La verdad es que este programa se lo digamos a todos ustedes que están presentes, a las personas que están en su casa, compartiendo con nosotros esta noche tan especial. Y con lo mismo queremos que ustedes sean partícipes también de los buenos deseos para el 2017. En esta fiesta... ¡Excelente! Con esta fuerza, con esta energía, partimos entonces esta fiesta de Año Nuevo. Quiero saber cuál es el deseo, Francisco, querido por todo el público. Así es. Mira, preguntarte de quién va a estar tomando el aplauso Castellón. Mira el aplauso de la gente. Muy bien, Claudito. Aquí estamos sintiendo el pulso de la gente ya describiendo este 2016. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos bien? Eso es. De acá en las primeras charlas ya. Imagínate lo que se viene, Pancho Maca. ¡Qué espectacular! Chicos, queridos, estamos a punto de volver a la policía y quiero decirles que hay aproximadamente... ¡Aquí! ¡Bam! 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 ¡Ahhh! Ya se llegan las células de retón, chiquillos! Vamos a... ¿Qué es? No estábamos diciendo... ¡Qué hombre! ¿Qué será esto? 2016 ¡Qué es lo que está nervioso! Nos gusta, ¿no? ¡Claro! ¡Bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien! No, no, está mal shadow 20 segundos, 20 segundos 8-6 7-6 7-6 7-6 10-6 ¡Ey! ¡Qué herida! ¡A Maluma, que va a poner... ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Pero, Maluma?! ¡Lucy! Amoroso ¡Generos de... Podemos decir para el estudio de mi hija De los dos, primero de mi, ¿cuántas? ¿En dónde sabíamos conocer el vecino? ¿En dónde sepamos qué bien dao? Qué muy pareci... Ritmo y sabor colombiano Desde los años 90 que está presente en nuestros corazones En nuestras fiestas y celebraciones Hoy, hoy, hoy La sonora favorita de todos los chilenos Con ustedes, desde Colombia La sonora La sonora La sonora maricón La sonora Esos hijos desperditos Hace varios 30 años No puede ser aceptar Los hijos sufridos se no quedan Para no ser ni mamás ¡Ey! 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 ! ¡Es una amor que se llama Bonilla ¡Pregда con todo el futuro ¡Gracias! 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 ¡Claram! 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 ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Nicorda el mundo con los tíos! ¡Ven! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Claram! ¡Vamos a Cilar! ¡Vámonos a Cilar! ¿Seguete? ¡Claram! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Vamos a Cilar! ¡Un saludo! con nuestros amores tienes que mirarte el pasado mi vida me siento enamorado cuando quiera en tu vida con aventuras de la vida que son errores que tú has de volar con aventuras de la vida que son errores que tú has de volar cuando te llamo y te pido a los ojos yo solo quiero citar en tu vida con aventuras de la vida que son errores que tú has de volar con aventuras de la vida de la vida y son errores que tú has de volar con aventuras de la vida y son errores que tú has голов y es el Pablo 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 ¡Que se vieron! 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 Hoy en la vida que da miedo me diste y se aburrido porque tú no te fuiste Hoy en la vida que da miedo me diste y se aburrido porque tú no te fuiste Ya no puedes tener en aquel tiempo de tiempos días que tanto de ti hiciste Ya no sé por qué mismo tan alegre sin mi alegría y pensar en ti se mueve Ya no sé por qué mismo tan alegre sin mi alegría y pensar en ti sin mi alegría y pensar en ti se mueve ¡Que se vieron! No le llevaré por los argentinos de mi abrido recordaré que en ti no se atras por qué no te quiero porque en la vida te despliezo y esperas y ahora como mi nana que no suyo respeto y no escapar la lima en mi alma como mi nana que no suyo respeto y no escapar la lima en mi alma ¡Saya! Yo te quiero, y me tienes llorando mujer, pero aquí te traje la sombra marzón. ¡Ahí! Quiero olvidarte, todavía te quiero. ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero olvidarte, todavía te quiero. Un gran homenaje a estos dos países, como son Chile y Colombia. ¡Aquí están todos los dos países, por favor! ¡Aquí están todos los dos países con la cumbia de la semana maricona! ¡Feliz año nuevo para este bello país, también para el nuestro! Y que clasifiquen al mundial los dos países para vernos ayer vestir. Así que, un aplauso para Chile y seguimos, maestro. ¡Feliz año nuevo para este bello país! Un reflexión de un heredad, un meredad de la vida. Y que con algo firmara en la cabeza de la libertad. ¡Una libertad! Un reflexión de un hombre. Un corazón a morir. ¡Feliz año nuevo para este bello país! 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 Y toda la gente a su plaza que venga con una bonita, bonita de gato. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Unos educando y siguiendo mi solero de la sudevar. Mi corazón no recibe más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no recibe más un feliz Yo soy lleno de la soledad Brillo, prisionero, tu defensa me van a mandar Vamos a cantar aquí el corazón, mi corazón no recibe más Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no recibe más Brillo, prisionero, prisionero de la soledad Brillo, prisionero, tu defensa me van a mandar Brillo, prisionero, prisionero de la soledad Brillo, prisionero, tu defensa me van a mandar Brillo, prisionero, prisionero de la soledad Si es que así se lo pido mejor Vuelo con momento Se me acuerde al vecino amor Y es que me siento atrapado No quiero escapar No te detengo en mi vida No me llaman Todo a mí que me asusté No quiero al final No quiero pa' entre mí y lloran Lloran, mi amor Te quiero pa' ser feliz Si no te tengo junto a mí No se me habla que si no me vengo Que sin ti Seguro que no estoy sin ti Y se me acuerde a mi vida No quiero pa' entre mí y lloran No quiero pa' ser feliz No quiero pa' entre mí y lloran No quiero pa' entre mí No quiero pa' irme por mi No quiero pa' entre mí y lloran Monten, veneno часов Para mi mujer Con marco de mi mujer Mi amor es un veneno Mortal veneno es peor que una condena Y así me muera de pena Ya me vi de tu veneno Pero así te quiero Mortal veneno, mortal veneno Mortal veneno, mortal veneno Mortal veneno Ay, me llamo la balazón De Colombia, para Chile ¿Dónde está el chileo de corazón? Mortal veneno, mortal veneno Gracias ¿Dónde tiene? ¿Dónde tiene un aplauso, chileo? ¿Dónde tiene una chileo de corazón? ¿Dónde tiene una chileo? Hands L.A.T.G.G.L.L.Y. L, JPM ¡Gracias! 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 ¡Y sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Una palma arriba! ¡Una palma arriba, chile! Pero yo tengo un corazón salvado un cielo en la realidad Y cuando se que todo está en sanado Can unač que no existe Y es que sin ti no puedo estar sé que quiere su agarrón Y es que sin amязar siento la paman que no frもの te matan Las alas, la cocina, la terraza, todo parece exceso, parece un puerto de alas ¿Y eso te dice que todo el país se ha parecido a vos? ¿Y eso te dice que todo el país se ha parecido a vos? ¡Ay, qué mujer! A ver, vamos a Hail B帥, vamos a Hail B帥 A ver, vamos a Hail B帥 Como la traduce cuando nos estamos buscando Ahora van a regresar aItalas en el principal el besito Pero cuando âr ¡Gracias! 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 y no quiso venderse al saber que te has marchado que te has coordinado de mi para sin mente y que el capullo de rosa se llama el gitano y no quiso venderse y no quiso venderse y no quiso venderse oiga y en casa la mujer así ahí vamos a ver como dicen ustedes mi esposa radiante a cualquier hombre demoras tu papá la gente la recorra mi esposa radiante a cualquier hombre demoras tu papá la gente la recorra papá la gente la recorra grande chile grande papá tu rey en la historia ¡Vamos! Me lloraste, me jugaste, era mentira, porque me querías. Alguien, 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 alguien. Señores, cuidadas, las bancadas. Sonora Malecón, tengo razón para fluy gira, arriba chilenos. ¡Hey! 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 ¿Cómo dicen? En la última casa del barrio vive un amor ¡Ustedes! En la última casa del barrio vive un amor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Sonora, Panecón. Un fuerte aplauso para la señora Panecón. Muchas gracias, Chiquillo, por su música, por hacernos bailar. Más alegría, por este más especial, a Estados Unidos ya partimos de recibir el 2017. Espérate, Chiquillo, el público lo está diciendo y yo les quiero pedir un gran favor. Porque quiero escuchar el gran clásico, ese que nos hace bailar, disfrutar y gozar. Le decimos bienvenidos al 2017 con María María. ¡Viva su obra, Panecón! 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 ¡Candela! ¡Candela! ¡Fa frente a la bodega! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sete y! ¡Sí! 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 Son las doce y pasen cincuenta y nueve minutos Oste, por ejemplo... Oste, por ejemplo, de las dos veces... De los medios, de los medios Tenemos que estar muy atentos porque ya se viene el conteo Estamos a justo un minuto. Eso se transmite y nosotros con toda la tranquilidad. ¡Con 30 segundos! ¡Casi me mando a 20, 16, señoras y señores! Comenzamos a despedir este año con toda la emoción y con todo el amor. Aquí, junto a casi medio millón de personas. 7, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Con 30 segundos! ¡Gracias! 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 Este momento es un momento para agradecer, un momento para desearlo mejor para el próximo año. Como bien dice Pancho a su tío, viva Chile, ¿no? Viva Chile, Claudito. Es un momento maravilloso, es un momento maravilloso. Gracias por ver el video.